En los últimos semanas y meses, evidentemente, se ha hecho un gran caos la cuestión económica mundial, ¿no? Con este tema de la guerra de Ucrania, la pospandemia y la monstruosa impresión de dólares por parte de la Fed en Estados Unidos, provocó que todo se uniera para que todo el mundo enfrentemos una alta inflación. Y para enfrentar o bajar esa alta inflación, los bancos centrales, como el de México, pero también todo el mundo, están empezando a subir de manera muy fuerte las tasas de interés. O sea, viene un ciclo de tasas de interés alcista. Pero también viene un ciclo, ese tipo de cosas, de movimientos bruscos de la economía, generan también mucho agandalla de los bancos. Y chequen ustedes lo que van a hacer los bancos mexicanos. A pesar de que para ellos es buena noticia una mayor alta de interés, ¿no? Claro, porque pueden prestar a un interés más caro. Ya empezaron a subir las tasas de interés de todos los créditos. Es una buena noticia, ¿eh? Y también para los inversionistas que tienen su dinero guardado. Es una buena noticia porque le van a pagar más interés. Si tú tienes una inversión de un CETE o inversiones en bonos del Tesoro de Estados Unidos, pues vas a tener más interés. Es un buen negocio, es un buen momento para ahorrar. Ese es el chiste de la tasa de interés. Aumenta la tasa de interés, pido prestado menos y tengo un incentivo de ahorrar más. Bueno, esa es la teoría. Los bancos se agandallan porque aprovechan la mala noticia económica y aquí en México las Afores hacen lo que van a aplicar una minusvalía. ¿Qué creen? Como una grave crisis económica, pues ya no tienes tanto ahorro. Te vamos a recortar ahorro porque estamos perdiendo dinero. Y digo, ¿en qué están perdiendo dinero? Si es al contrario. Ahorita las inversiones y los bonos pagan más interés. Por lo cual los ahorros en las Afores deben tener más dinero. Pero no. Ya anunciaron que van a aplicar minusvalías. O sea, se van a quedar una lana. Y es lo que siempre hace. O sea, vamos a suponer. La guerra con la guerra de Rusia, ahí también aplicaron otra minusvalía. Me acuerdo. ¿Lo recuerdan cuando se canceló el aeropuerto de Texcoco? Ahí cancelaron, ahí aplicaron otra minusvalía. Llegó la pandemia, otra minusvalía. Entonces, siempre las noticias negativas son pretextos para aplicar minusvalías. A pesar de que, por ejemplo, la bolsa mexicana de valores ha seguido subiendo. A pesar de que la tasa de interés aumenta en beneficio para ellos. Todos los bancos y los inversionistas, incluyendo nosotros los ahorradores que tenemos nuestros sabores. No importa. Y la verdad es que todo esto para quedarse con lana. Y después dicen que no es negocio. Es saqueo. No es negocio. Es saqueo. Bueno, este mal nos va a contar Puglio Romero. Puglio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Nacho. Pues, como siempre. Los que pierden son los ciudadanos. Y es que, ante esta crisis que se está viviendo, metiéndola, entre comillas, guardar las proporciones, en el tema de la inflación, no solamente a nivel nacional, sino internacional, en la cual vemos números, pues, de incluso del 7% de inflación en lo que va del año. Que, pues, sí, sin lugar a duda, el incremento en la inflación en los costos de los productos en Estados Unidos ha sido todavía más alta que en México. Esto, pues, bueno, ha dado lugar también a que las diferentes Afores se aprovechen. ¿Por qué? Porque ellos no tienen pensado perderle. Los bancos, las principales Afores que son de los bancos, pues, bueno, han, pues, sí, generado pérdidas en los ahorros de la ciudadanía. Es decir, las pérdidas ante la inflación, ante el incremento en la tasa de intereses que ha anunciado Banxico la semana pasada, pues, bueno, las Afores han decidido que los que tienen que perder o los que van a pagar esta pérdida son todos y cada uno de los que ahorran para su retiro. Vamos a ver. Afores reportan entre enero y mayo minusvalías por 244 mil millones de pesos. También informó que la administración de fondos generaron plusvalías solo en mayo por 9 mil 420 millones. La administración de fondos para el retiro acumula minusvalías por 244 mil millones de pesos durante el periodo de enero y mayo, de acuerdo con datos del CONSAR. Las minusvalías en los cinco primeros meses del año representan el 66.7 de las plusvalías ganadas en todo el año pasado, que sumaron 366 mil millones de pesos. El regulador del sistema para el ahorro, el SAR, también informó que la administración de fondos generaron plusvalías en mayo por 9 mil 420 millones. Es decir, de enero a mayo prácticamente se perdieron más de 200 mil millones, pero se recuperaron nueve. La fotografía mes a mes demostró que las Afores reportaron minusvalías por 136 mil 575 millones de pesos. Enero, febrero por 25 mil 300 millones y en marzo se apuntaron plusvalías por 48 mil millones. En abril, de nuevo hubo minusvalías por 139 mil 500 millones. Estas minusvalías han sido originadas por la incertidumbre entre los inversionistas debido a una mayor percepción de riesgo derivada de diversos acontecimientos que han ocasionado volatilidad en los mercados. Es decir, por la inflación y la inestabilidad económica. Janet Quiroz, subdirectora de análisis económico de Monex, comentó en entrevista que la elevada volatilidad que representan los portafolios de inversión hace que se registren minusvalías. Pero añadió que otro de los factores tiene que ver con la política monetaria de la Reserva Federal, la FED. En junio, la Junta de la FED sorprendió con un alza de 75 puntos base tras el dato de la inflación de mayo. No se había visto desde hace 40 años. Se habían descontado en los mercados que el alza fuera de 50 puntos base, aseguró Quiroz Mora. La analista explicó que al incrementar las tasas de corto plazo se afecta a toda la curva y ha aumentado los plazos más largos con ellos. Se observan minusvalías en la parte que está invertida en bonos del tesoro. Recordemos, estas grandes afores, estas grandes empresas, uno de sus negocios principales es mover el dinero, mover tu dinero, mover nuestro dinero a lo que ellos ven que sería algo rentable o que generaría ganancias. ¿Para qué? Para que tú, en 10 años, en 20 años, que habrías generado un ahorro de un millón y medio de pesos, te den tu millón y medio más el rendimiento por el millón y medio de pesos que habrías dejado ahí durante 10 años. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Estas afores, pues tienen información a veces preferencial a las cuales les avisan que se vayan o inviertan en un lado o en otro. Normalmente son inversiones a bajo riesgo para no poner, pues sí, en riesgo, valga la redundancia, el recurso de las personas. Pero toda inversión, toda inversión tiene un riesgo. Recordemos, el aeropuerto internacional, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que intentaban hacer en el lago de Texcoco, gran parte del dinero que se estaba metiendo ahí eran dinero de las afores, que finalmente, pues imagínense, si se canceló el aeropuerto, a pesar de que el gobierno federal tuvo que cubrir algunos pagos, pues esto generó que si bien a lo mejor no se perdiera el dinero de la gente, sí se perdió lo que se pudo haber generado de plusvalías al invertir el dinero de manera correcta. Es por eso que cuando hacen este tipo de movimiento las afores, los que pierden no son ellos, los que pierden es la gente. Vamos a ver, por último, los traspasos y las pérdidas. Las minusvalías son disminuciones del valor de un activo y que no es lo mismo que una pérdida. Esto quiere decir que no se materializa la pérdida del activo hasta que las afores venden el incremento en cuestión. Pues claro, no hay una pérdida como tal a la ciudadanía o a los que están ahorrando en las afores porque el dinero no lo tienen en líquido. ¿Cuándo tendrán esa pérdida? Cuando se les termine otorgando su ahorro y su rendimiento, verán cómo pues no era el que tenían esperado, sino que prácticamente digamos que si fue un ahorro de 10 años, un año no solamente no pudo ahorrar, sino que incluso su dinero dejó de valer lo que costaba, lo cual generó pues una grave pérdida y afectaciones. Todo esto justificándose a qué? Al incremento de las tasas de interés y sobre todo a la inflación a nivel internacional. Amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito a que le den like, compartan y se suscriban. Abajito dejo mis redes sociales, sobre todo mi canal de YouTube, Publio ARL, y mi cuenta de Twitter, Publio Romero, para que vayan y me sigan. Y nos vemos en un próximo video.